Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Hace ya más de dos meses, creo recordar que no os traigo ninguno nuevo y ya toca, ya es hora. Si os estaréis preguntando a qué hora estoy grabando el vídeo del lunes, le estoy grabando el día anterior. O sea, eso de las 11 de la noche, seguramente. Y bueno, por si me estaréis viendo un poquito con sueño. Y bueno, antes de comenzar con el vídeo de hoy me gustaría comentaros una cosa muy importante. Y es que el próximo mes se vienen dos de los proyectos que tengo pensado realizar para este año. Y uno de ellos, chicos, es realizar un pedazo de sorteo que va a ser increíble. En colaboración con varias personas, varios premios y que uno de ellos, que no va a ser el mismo, sino va a ser otro ejemplar, lo vamos a abrir hoy en este vídeo. Así que chicos, espero que os guste este nuevo unboxing y dejarme en la cajita de comentarios qué os parece el vídeo de hoy. Así que chicos, os dejo con el vídeo de hoy. Espero que os guste. Pero ¿qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? Tal y como estaréis viendo ahora en mi escritorio, todo esto es lo que os voy a abrir y que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Hay algunos paquetes que van a merecer la pena abrirlos. Y en teoría iba a ser un paquete más, pero no me ha llegado. Quiero decir, he tenido serios problemas con Amazon, que no me ha llegado en el día justo que me dijo. Ayer, o sea, bueno, ayer, el sábado, y no me llegó. No me llegó y a ver si esta semana me llega. Bueno, el caso es que vamos a empezar ya con lo primero que os quería enseñar. Que es un pequeño detalle que quería tener con vosotros. Y que bueno, que esto está ya muy visto en YouTube, lo sé, muchos youtubers lo han hecho. Y bueno, yo no es por apuntarme a la moda ni por apuntarme a ese tipo de cosas. Es más, pues yo que sé, por gusto, tener un pequeño contacto más con todos vosotros. Vale, lo primero que os voy a enseñar es esta preciosidad que me lo pillé hace pocas semanas. Y que es gracias a la, bueno, a una de las últimas de Jurassic World. A la nueva que han sacado. Y la verdad es que, de entre todos los muñecos de estos, bueno, muñecos peluches, es lo que más me ha gustado. Y es esto. Mirar esta preciosidad, una especie como de, bueno, una especie no, un dinosaurio. Y que es como una especie de marioneta o algo por el estilo. No está nada mal. Mirarle, mirarle bien. A mí sinceramente me gusta. Es el que más me ha llamado la atención, por así decirlo. Y, bueno, lo que había pensado así, así, para empezar, es como tener una mascota en el canal. Una mascota para interactuar mejor con vosotros y tal. No le he puesto nombre ni nada porque quería que me dejarais en la cajita de comentarios ¿Qué os parece la idea de lo de tener una mascota en el canal? Y, bueno, una mascota del canal. Y si eso, pues, el nombre, pues, lo escogéis vosotros. No está nada mal. Y sinceramente me gusta tener una especie de mascotita. Así que, uuuh. Que si os gusta la idea, dejádmela en la cajita de comentarios a ver qué os parece. Bueno, haciendo esto ya lo hubiera matado. Pero, bueno, lo siguiente que os quería enseñar y que es uno de los premios que aparecerá en el sorteo, en el pedazo de sorteo que estamos montando entre unos amigos y yo para el próximo mes. Y que uno de los premios es esto. No sé si lo estaréis viendo bien, ¿vale? Estaré enfocado bien. Es unos cascos inalámbricos que valen tanto para Apple como para los Android. Y merece muchísimo la pena. Este, a ver, este no es el que va a estar como premio. Este es uno que me pilla yo, que me compré dos unidades. Uno como premio y otro para mí personalmente. Ahora os enseñaré por dentro cómo es. A mí sinceramente me encanta. A ver, lo he estado probando estos días y la verdad es que merece muchísimo la pena. Tiene buen sonido y todo en general. Ahora os enseño qué tal está. Pues estos serían los cascos que están dentro de la caja. Miradlo. Está encendido porque no sé ahora... Bueno, la luz creo que se queda así permanente hasta que se queda sin batería. Y la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿eh? O sea, a mí sinceramente estos cascos me encantan. Merece muchísimo la pena comprarse uno de estos. Ha sido barato. Y a ver, son originales. No son de los chinos ni ninguno de esos. O sea, que no llega a 30 pavos, la verdad. Y pues merece muchísimo la pena probarlos al menos. Vale, como ya os he dicho, uno de los premios es esto. Es estos cascos. Y es que son los mismos, quiero decir. Bueno, es el mismo color y tal. No son los mismos que están aquí en la caja. Pero, bueno, vamos a pasar ya por el siguiente. Lo que más os va a gustar, sobre todo para los fans de Pokémon GO. Y es el Pokémon GO+. Ya me lo he pillado con unos cuantos días con antelación. Y la verdad es que me ha resultado un poquito caro, ¿eh? O sea, más de 50 pavos. O sea, más de 50 pavos me ha costado esto. El Pokémon GO+. Pero, bueno, os voy a enseñar a ver qué tal. Está por dentro. No lo he sacado. No he hecho nada en cuanto me ha llegado. Tal que está así. Lo he dejado ahí guardado para el vídeo. Y ya está. Ya lo probaré y todo. Os voy a enseñar todo lo que lleva. Todo lo que contiene. Vale, chicos. Como todo paquete, tiene sus manuales de instrucciones y su todo de esto. Lo que lleva, que son dos cosas simples. Lo primero, lo primero que lo tengo por aquí. Es una especie de correa con la que te la pones aquí y lo junto. Ahí le pones esto. Le pones esta insignia, esto, lo que sea. Esto. Te lo pones aquí en la pulsera y te lo llevas aquí puesto. Tiene algunas funciones para lo que es el juego de Pokémon GO. Para tu smartphone. Y, sinceramente, a ver, no lo he llegado a probar. No he hecho nada con ello. Pero por lo que he visto, por lo que me he enterado, sirve para varias cosas. Y es, quiero recordar, ¿qué es? Claro está que esto es conectado al Bluetooth. Que cuando parece un poco más salvaje, así que estás con el móvil o sin estarlo, creo. Como que te llega un aviso, te empieza esto a vibrar y tienes que pulsar y tal. Tiene alguna función más así chula. A ver, os cuento que no he investigado mucho del Pokémon GO Plus por si pensáis que estoy aquí contando un rollo y cosas por el estilo. Y, bueno, sinceramente, me lo he pillado porque yo creo que va a merecer la pena probarlo. Y yo creo que va a resultar bastante interesante, cómodo y útil, yo creo, a la hora de jugar al Pokémon GO. Vale, lo siguiente que os voy a enseñar ya es uno de los dos paquetes que tengo aquí. Y yo creo que va a merecer la pena enseñároslo porque la verdad es que me va a venir muy bien sobre todo porque a lo mejor tenga que grabar aquí en casa, en el escritorio y tal. Y, bueno, 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 es una cosita así. Es este paquete y, como estaréis viendo, es una especie como de soporte vertical y horizontal, pero sobre todo es para utilizarlo en vertical. Yo esto lo utilizaría seguramente, por ejemplo, me pongo aquí con el soporte, el móvil y con ello cuando grabe en casa, por ejemplo, Pokémon GO, videos de Pokémon GO, pues me pongo a ello. Me pongo aquí a grabar y tal. Es mayormente para lo que va a servir este soporte. Y os lo voy a enseñar, os voy a enseñar cómo es por dentro. Pero ya sabéis, chicos, si me podéis dejar en la cajita de comentarios qué os parece cada paquete, cada cosa que os estoy enseñando, para así saber vuestra opinión y a ver qué os parecen estas cositas. Y, bueno, simplemente es esto. Lo vais ajustando aquí por si vuestro móvil es más grande, más pequeño y tal. Esto sirve para poner aquí el móvil y así, pues yo qué sé, estás hablando así por teléfono, estás con esto aquí. Y estás, no sé si me estaréis viendo bien. Vale, estás aquí con el móvil y, bueno, yo creo que va a servir bastante bien, sobre todo porque, mirad, vale, es así, es así. Porque, mirad, no sé si lo estaréis viendo bien, pero tendría que ir a una especie de ranura y que con esto, si mal no recuerdo, creo que se podía poner un palo selfie o algo por el estilo y así poder llevarlo por la calle. Me va a resultar más que útil a la hora de intentar grabar por la calle. Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo, sinceramente, nunca he tenido uno de estos, os estoy siendo totalmente sinceros, nunca he probado ninguno de estos. Y ya es hora, ya es hora. Aparte, esto, a ver, para lo que es, me ha costado bastante barato. Creo que unos 5 o 7 pavos, más o menos, o sea, baratillo, baratillo. Y lo siguiente que os voy a enseñar, que, ojo, chicos, es lo más, bueno, de tamaño, es lo más grande que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Y me va a venir de perlas de cara a utilizar algunas cosillas que ahora os diré. Vamos a abrir ahora el paquete y ahora os enseño todo lo que lleva. Vale, chicos, aquí ya lo tengo, aquí ya tengo lo que vengo a enseñaros por último. Y por el aspecto, a lo mejor, más o menos, sabéis lo que es. Que me va a venir de perlas a la hora de grabar con videocámaras y con este tipo de aparatos. O dispositivos, como lo queráis llamar. Y bueno, chicos, aquí lo tengo. Es una especie, bueno, una especie no, es un trípode. Un trípode que nos va a servir, nos va a venir de perlas de cara a grabar así con videocámaras. Se pone aquí, se incrusta aquí la videocámara. Y bueno, no lo he probado, aún no lo he probado. Y es que tiene una pintaza brutal. Ya empezaré a practicar con ello, a ver cómo se ponen las diferentes maneras de ponerlo, de girar esto. Y bueno, chicos, o sea, magnífico, magnífico. Esto me ha costado baratísimo. Menos de 10 pavos, o sea, esto, increíble. Y pues bueno, chicos, hasta aquí ya llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo unboxing que os vengo a traer. Y con mi querido amigo, este dinosaurio, que lo estáis viendo por aquí. Bueno, el caso es que espero que os haya gustado este nuevo unboxing que hoy os traigo. Intentaré traeros uno cada mes a ser posible. No van a ser así a tan gran escala. No os voy en cada unboxing a abriros 6, 7, 8 paquetes, hombre. Que el presupuesto nada para tanto. Pero os enseñaré nuevas cositas bastante chulas, la verdad. Y los próximos vídeos que os traeré esta semana, uno de ellos, seguramente que sea un nuevo gameplay del Pokémon Quest. Y si hay alguna novedad y alguna actualización o cosas de esas por el estilo de Pokémon GO, tendréis un nuevo vídeo esta semana. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente, que será el miércoles seguramente. Un abrazo y hasta la siguiente.